Con el fin de garantizar la seguridad en la zona rural del Valle del Cauca, desde la Tercera División del Ejército Nacional, se concentrará en las problemáticas de Tuluá. La zona rural del municipio de Tuluá es de gran preocupación, no solo Tuluá, sino Buga, Sevilla, inclusive Caicedonia, Florida. Hemos tenido atención sobre esta región desde el año pasado. No olvidemos que en el mes de julio del año pasado eliminamos o desarticulamos una de las comisiones, la séptima comisión de la columna móvil de Aguerto Ramos, que venía del Cauca y estaba ya delinquiendo sobre el sector de Florida. Está Adán Izquierdo, que está gravitando en la parte montañosa de nuestro departamento, en la parte oriental de nuestro departamento, es un apéndice de la columna móvil de Aguerto Ramos y estamos empeñados en ese trabajo para la reducción de la amenaza. Con estas estrategias desde el Ejército Nacional se busca fortalecer la zona en temas de seguridad a través de las alertas tempranas, darle prioridad a algunos sectores que generan intranquilidad a sus pobladores. Nosotros dentro del diseño operacional tenemos unas formas de abordar esta situación, es a través de la economía de fuerzas, toca restar fuerzas en un lado para sumar en otro lado, nosotros tenemos responsabilidad sobre los departamentos del Valle, el Cauca y Nariño. Mire lo que pasó ayer en el Cauca, en Toribío, ocho horas de combates, entonces todas las regiones están aquejadas y nosotros hacemos una distribución inteligente de las tropas. Sin embargo, el haber señalado esta región del departamento como área de esfuerzo principal determina un aporte importante de fuerzas para la región. Entre las preocupaciones de los habitantes de la zona rural están los cruces entre los departamentos, especialmente en la zona alta de la montaña tulueña. En los puntos viales, en los cruces viales, es una estrategia conjunta con la Policía Nacional. Por determinación ministerial, nosotros tenemos los tramos viales asignados de acuerdo a nuestras propias capacidades. Tocaría mirar de qué cruces viales específicamente y me comprometo a revisarlo con nuestra Policía Nacional.